Ahora sí, señoras y señores, Cuban Fest, de nuevo, señoras y señores, Cuban Fest, en Club Kenco, la mejor discoteca para todos ustedes, con la animación de tu amigo Aldo César y la filmación de Timba y Sabor. Disfrútalo, llegó desde Venezuela el Internacional Ildemalo. ¡Gracias! 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 Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de las tres, venía frente a ellas, aquel sillón vacío, era probablemente la primera vez. Se fue apagando el fuego en un silencio nuevo, pensó, besó, sufrenme y despertó. ¡Gracias! 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 ¿Quién le estará robando el amor de su vida? Ahí está, Román, la élite ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? Así, pone cariño, un poquito de brillo aquí nomás ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le estará ofreciendo el amor a la escondida? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? Ese amor que ella anheló, ese amor que ella quería ¿Quién le estará ofreciendo el amor a escondida? A mí me pasa, lo mismo que a usted, que esté solito aquí arriba ¿Quién le estará robando el amor a su vida? Robando sus madrugadas, disfrutando sus caricias ¿Quién le estará ofreciendo el amor a escondida? ¡Viva! Buenas noches, mi gente Bienvenidos al Kenko, gracias por estar aquí Agüita Caliente Amor No puedo negar aunque quiero que un día fui tuyo Instantes felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Cualquier manera de amar ya nace en memoria Está bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero Por beber tu manera y bregarme de suerte Quiero al momento de amarte acercarme a la muerte Quiero en el sol a la verdad y hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente No puedo alejarme de suerte Allí ¡Tanta cosa! ¡Dele ganancia! ¡Uh! Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Y te vi guardar en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo a ti te quiero Quiero regar tu venera, regarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero en desayunar las blancas, hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Oye, a la peor Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Y quiero nacerla contigo, se siente tu vientre Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Sentimiento en mi pecho, un amor que tengo pa' ti Y tú no entiendes Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Quiero recorrerte a mi manera, solo mira si tú te atreves Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Es que quiero en desayunar las blancas Y un mujer poco a poco tu cuerpo como agua caliente Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Estás guardarte en mi mente Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Y no, 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 nadie te va a sacar de ahí Estás grabada, me grita por siempre Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Repite el bambón, repite el bambón de agua caliente Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Amor, eres parte de mí, estás guardarte en mi mente Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente 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 Ven, desnúdate mujer Ven, ve aquí en la cama Se quita la sangre Ven, que tu piel necesita mi piel Ven, voy a hacerte el amor Ven, acuéstate mujer Ven, con ti las trata Solo siente el calor De tu vez, el deseo aclarará Por los dos Ven, voy a hacerte el amor ¡Escucha! Como nadie Así es, señor Como nadie Contigo no vivió Como nadie ¡Salud! Tu cuerpo estremeció Como nadie Sabrás lo que es amor Porque nadie Así te enamoró Así es, señor Porque nadie Con fuego te abrazó Porque nadie Sintió tu corazón Porque nadie Te juro que nadie Así te hará el amor Toca 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 Ven, acuéstate mujer Ven, no digas nada Solo siente el calor Pero ve, el deseo hablará por nosotros Ven, voy a hacerte el amor ¡Mierdito! ¡Mierdito! Como nadie Con fuego te abrazó Porque nadie Sintió tu corazón Porque nadie Te juro que nadie Sintió tu corazón ¡No, no, no! ¡Amor! Amor, te quiero amor Y acariciar tu cuerpo Sí, como nadie Y es que voy a acariciarte Y de tu cuerpo saciarme Y acariciar tu cuerpo Sí, como nadie Voy a acariciarte Tomitita Cada la vida rosita Te repito como nadie Y acariciar tu cuerpo Sí, como nadie Y acariciarte Disfrutaré de tus bebidas Pecor dicho de tu talla Y acariciar tu cuerpo Sí, como nadie Escucha Lo que hizo tu quilú El mambo de Camaray ¡Salsaraba! 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 ¡Ajá! ¡Y mañana! ¡Salsar! 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 ¡Horita! Y acariciar tu cuerpo Sí, como nadie Y es que te amé como nada te lo hará Mi amor así nunca tú encontrarás La aparicia en tu cuerpo Sí, como nadie Como nadie Se acabó Gracias, muchas gracias Recorrido musical por los temas que ustedes conocen Gracias a la invitación nuevamente Hola Hola, probando Hola Dice Amor Hola, qué sorpresa, ven Yo otra vez Yo hace poco Pensaba en ti Eres más linda que ayer Quizás más bonita Desde la última vez Que te vi Dime Cómo pasa tu vida sin mí Yo Sin tu amor Ya no puedo vivir Dice Dice Se puede hacer Intentar ser feliz Pero no consigo Como dice Verte vestida Verte vestida yo que ya Andar Andar Alejante de ti De prisa por la calle De prisa por la calle Es triste imaginarte En otros brazos Verte vestida yo que ya Te vi desnudar Yo no te quiero amiga Te quiero amante Te quiero amante Y después de verte desnudar No te quiero amante No te quiero amante 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 Volver a sentirte mía Y de tu cuerpo saciarte Te quiero amante Te quiero amante Te quiero amante ¿Qué será la que me quiere a mí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Me pregunta en un instante Te quiero amante Te quiero amante Te quiero amante También amante ¡Oh! ¡Con la típua! ¡Chifo! Te quiero amarte Y después de verte desnudar No te quiero amiga, te quiero amarte Te quiero amarte Volver a sentirte mía Y de tu cuerpo saciarme Te quiero amarte Solitita la vida Te quiero amarte ¿Qué cosa? Sí, gracias Muchas gracias Salud especial para Ceci Lucerito ¿Dónde estás? Amor Riqui Voy a besar tu boca Voy a morder tus labios Saborearé tu aliento Y después al acostarnos Recorreré tu cuerpo Deslizando mis manos No te desafigurar Que me tienes Que me tienes Asombrado Asombrado Y voy a besar tu boca Voy a morder tus labios Saborearé tu aliento Y después al acostarnos Recorreré tu cuerpo Recorreré tu cuerpo Deslizando mis manos No te desafigurar Que me tienes Asombrado Escucha Eres tan linda Eres tan linda Eres hermosa Eres cual rosa Que las flores te envidia Y eres mi peñil Oye mi vida Es el lucero Que alumbrará mi vida Mi miel Uy Lucero, lucero, lucero Corita Eres lucero Que alumbrará mi vida Quien iba a pensar que en Perú Y el demoroso lucero Eres lucero Que alumbrará mi vida Que alumbrará mis mañanas Mejor dicho toda mi vida Eres lucero Que alumbrará mi vida Lucero, lucero, lucero De mi corazón Lucerito consentida Eres lucero Que alumbrará mi vida Eres hermosa y bella La pastipita criatura Salsa 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 Para ti Perú, 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 Perú Música ¡No me coriste! Eres lucero Que alumbrará mi vida Porque te quiero Te quiero, te quiero Y el temaro vuelve al invad Eres lucero Que alumbrará mi vida A cantarte una canción A decirte Te amo mi vida Eres lucero Que alumbrará mi vida Sentimiento en mi pecho, un amor que no se olvida Eres lucero y alumbrará mi vida Y óyelo, eres hermosa y bella, la pastifita criatura Para ti, así, así Díselo, eres lucero y alumbrará mi vida Contigo, nada más contigo, quiero estar Para pasar toda la vida a tu lado, darte cariño, darte amor Siempre ahí, siempre ahí Contigo, nada más contigo Quieres, eres lucero y alumbrará mi vida Amor, 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 te voy a dar mi cariño Te transmitiré mi alegría Eres lucero y alumbrará mi vida Y lucero de la mañana, lucerito consentida Eres lucero y alumbrará mi vida Viva, viva, dice Sabana, papá, sabana, papá Y que me vea, a mí Uy, uy, uy Música Eres lucero y alumbrará mi vida Que nadie es tan linda como tú Y que mi vida de impulsiva De la lucero y alumbrará mi vida Eres lucero y alumbrará mi vida Y que mi vida de impulsiva Gracias, muchas gracias Música Cinta 1 Cinta 1 Quedó vacío en cada entrega tuya Siempre te frenas en nuestro sexo abierto Que no liberas tus ansias ni eliminas el pudor Desperdicio del cielo por tu pecado muerto No quieres luces, te hago el amor a oscura Quiero tenerte que siempre Vidas más de mí Más de mí Más de mí Dice Quiero sentirte sin tabú Que tus manos Paran en mi espalda Y tus labios Sonroquen mi cuello al besar Con tu vientre Sacudas mis ansias Por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor Más de mí No quieres luces, te hago el amor a oscura Quiero tenerte que siempre Vidas más de mí Más de mí Más de mí Que me arrastres a tu alcoba Y con furia de viñera Más importe de señora Te hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos Paran en mi espalda Y tus labios Sonroquen mi cuello al besar Con tu vientre Sacudas mis ansias Por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor Sin tabú Sin tabú Quiero sentirte sin tabú Quiero sentirte sin tabú Porque al hacerlo contigo Disfruto mucho más De la forma como lo haces tú Quiero sentirte sin tabú Amor El que te quiero Te quiero El que te amo Te amo Y eso Lo sabes tú Quiero sentirte sin tabú Sin tabú Te mimaré Sin tabú Te besaré Pero no quita la vida Quiero sentirte sin tabú Tan solo le pido al creador Nuestro señor Que desde el cielo negra Nuestra unión bendiga Quiero sentirte sin tabú Amor Vamos a ser el amor Te repito sin tabú ¡Uy! ¡Salsa! Romántica ¡Sin tabú! Dice Quiero sentirte sin tabú 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 Te estoy cogiendo cariño De gratis Quiero sentirte sin tabú Es que el amor es así Tú me quieres, yo te quiero Y vamos a ser felices Quiero sentirte sin tabú No te importa el que dirán No te importa el que murmuren No te importa el que critiquen Quiero sentirte sin tabú Que si ese tabú se acabó Mentira, está creciendo cada vez Entre los dos Quiero sentirte sin tabú Y repite el bambú Y el que con Contigo el bambú de sin tabú Quiero sentirte sin tabú Solo por instinto Quiero acariciarte amor Chicaú Chicaú Ajo Gracias Muchas gracias Quiero decirte sin tabú Quiero sentirte con mi vida Quiero sentirte que contenta Quiero sentirte sin tabú Nadie como tú sabe provocarme, sabe agariciarme cuando te deseo Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y mi cariño, mi corazón es tan feliz que lo olvido todo Nadie como tú me sigue queriendo, me sigue teniendo Cuando te, nadie como tú me ayuda a seguir, me ayuda a vivir Cuando despertamos, pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y el deseo me ayuda, la noche me llama a entregar mi amor Como dice que es de ñapa Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento aquí Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Nadie como tú me sigue queriendo, me sigue teniendo cuando te deseo Nadie como tú me ayuda a seguir, me ayuda a vivir Cuando despertamos, pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y mi cariño, mi fuerza es tan feliz que lo olvido todo Imagínate Imagínate Se me voy a poner todo en su mano Te sigo esperando La mamá ¡Coro! ¡Coro! Apago la luz para recordar el dolor a ti La fragancia de tu cuerpo El olor de tus que es de ño Apago la luz para recordar el dolor a ti Es que no puedo olvidarme de ti Me hace falta tu calor Y me faltan tus recuerdos Apago la luz para recordar el dolor a ti Recuerdos tristes de un pasado que lleno En repito mi china grabado en mi Apago la luz para recordar que te siento aquí Y para invadir tu cuerpo Apago la luz Apago la luz Y te imagino Siempre ahí Hermosa Menciosita El amor El amor Con tima y sabor Ya vamos, soña No lo puedo cumplir Apago la luz Apago la luz para recordar el dolor a ti Porque tu amor, tu amor Me vuelve loco Yo quiero saber de ti Apago la luz para recordar que te siento aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Aquí no me alegres que quiero saber de ti Apago la luz para recordar el dolor a ti Sin sentimiento y en mi pecho Un amor que llevo dentro Y repito por ti Apago la luz para recordar que te siento aquí Y repítelo de nuevo Para que baile el tencón El bambú Te apago la luz Te apago la luz para recordarte el dolor a ti Un sentimiento bonito Un sentimiento bonito Un sentimiento sincero Que siento por ti Apago la luz para recordar que te siento aquí Sufro mucho tu ausencia Soy un hombre y no lo llego No, no, no Apago la luz para recordar el dolor a ti Y no hay nadie como tú Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Solito Si tu cariño me muero Te voy a morir Gracias Muchas gracias Desde el fondo De mi corazón Para ti Tú Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar En tecidito dije Nunca más Más Nuevamente estúpido prove De ese dulce amargo Cuanto sé Lo que siento cuando tú Te vas Tú 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 Lo de casca Y Creo que basta De soporte Acabe estando Cúrrate una vez No vuelvas nunca más A mí Cárate que usted dice ¿A dónde? ¿Haciendo qué? Currando las cerritas Este amor ¿A dónde? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Llorando nuevamente Este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Tú 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 Solo Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchear Pero nunca te quedaste aquí Y canté Desde el fondo Antes que Siga Una Siga Una ¿A dónde? ¿Haciendo qué? Currando las cerritas De este amor ¿A dónde? ¿Haciendo qué? Llorando nuevamente Este dolor ¿De verdad que duele? Que te marches Y me des Y Si Si me preguntaras Si mi amor Sigue siendo tuyo Sé que yo Nuevamente Te diré Sí, sí, sí Y Cuálcate Desde el fondo Mira que estamos grabando Fuerte Antes Tipa No paga timba Pero el sabor Sí Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más A mí Y Fuera Y se vayan Ya Fuera Mira que bien canta Gracias Ese es el público del Kenco El que canta Que comparte El que disfruta Timba y sabor Tremenda filmación Seguimos Y de mano En el escenario Vamos ahí Aparecí Aparecí contigo Por mi vera vez Tu carnes flote Todo lo cuento No creer Que se puede amar En la forma Que te amé Estamos en la cama Después de hacerte el amor Mi cuerpo Ya es tu cuerpo Tixiel Tu piel Me entregaste Tu inocencia Por primera vez ¿Cómo dicen? Besándose en los labios ¡Uy! Me amaste a vos El sueño comenzó Mi vida ya es tu vida Tu ser Mi ser Y ahora quiero yo vivir Amándote ¡Fuerte! ¡Que siga ya! Chico ¡Cállate! ¡Cállate! Pensándose en los labios Y se dice, dice Gorita Y amanecí contigo Me entregaste tu inocencia Ay, qué cuerpo tan divino Y amanecí contigo Desnudarte poco a poco Me des que lo frío Y amanecí contigo No sientas pena Anda mi nena Y vamos a amarnos Y amanecí contigo En sentir lo que me intenta en tu cuerpo Cuando rosa con el mío Y amanecí contigo Siendo la primera vez Me has dejado sorprendido Así Un beso Ya, pa, 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 pa Y amanecí contigo Tú dices que conmigo Mucho cuidado Que a tu lado está un gandigo Y amanecí contigo Sentimiento a ti Y mi beso por ti Que amo, te quiero Y todo lo contigo Y amanecí contigo Por mirarte Por mirarte Ahí se me pasó Lo que quería decirte Mejor te lo digo al oído Y amanecí contigo Para ti Solo para ti Al Kenko Esta noche he venido Y amanecí contigo Y amanecí contigo Y amanecí contigo Tu pecho y mi beso vibrando Y amanecí contigo El amor nos envolvió Y disfrutamos los dos Hasta quedarnos dormidos Y amanecí contigo Y amanecí contigo Amor, amor, que amor Que me viste Que rico, que bello Y que divino Y amanecí contigo Usurpando tu inocencia Yo te convertí en mujer Y amanecí contigo Toda la vida Amándote y deseándote Ese será mi destino Seguro que sí Hoy Sí ¡Gracias! ¡Salud! Indemaro Bienvenido una vez más al Perú Club Kenko Santa Clara Y toda esta hermosa gente Distinguida Te quiere Y bueno Gozó Y seguirá gozando con tu música ¡Ay! Boruchita Y negra Déjame en paz Negra Quiero descansar Negrita linda No puedo sonar Tengo Las manos rojas ¿Qué le pasará a esa negra? No quiere más que el tambor Y la cintura mover Y que suene yo ¡Así! ¡Oh! ¡Oh! Qué le pasará a esa negra Que ya no me deje en paz Que le pasará a esa negra Que ya no me deje en paz Ritmo para ti, mi negra Ritmo para ti, morena Que le pasará a esa negra Que ya no me deje en paz El guan 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 pa' la negra Que ya no me deja en paz Que lo que tiene es lo que va Que lo que tiene la leche Que lo que tiene la hembra Que ya no me deja en paz Y la te pica mi mambo Paita que el mambo de la negra ¡Uy! ¡Qué grita! ¡Qué cojito amarillo! ¡Qué gracia! ¡Dice! 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 ¡Uh! ¡Amor! ¡Dice! Si yo te agarro vacilo Seguro que te pongo a gozar mi negra ¡Qué le pasará esa negra! Sácala pronto a bailar Sácala pronto a bailar la negra ¡Qué le pasará esa negra! ¡Mire! ¡Qué le pasará esa negra! ¡Qué le pasará esa negra! Para ti, sale la para ti La rumba buena ¡Qué le pasará esa negra! Así, así vacila la morena ¡Qué le pasará esa negra! ¡Tapará, papá, papá! ¡Tapará, papá, papá, papá! ¡Tapará, papá, po, po, po! Dice ¿Qué pasará con ella? ¿Qué pasará con ella mamá? ¿Qué pasará con ella? Que ella no baila en mi rumba buena ¿Qué pasará con ella? No vuelven ya sus caderas ¿Qué pasará con ella? Y es que quiero bailar con ella ¿Qué pasará con ella? Solita de piano pa' ella ¿Qué pasará con ella? Piero, 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 piero Salsa Así La gran salsa Queco, 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 queco Venezuela, mi hermano de Venezuela por ahí, el salón, ese latín de, esto todo veo, pero todo, lo digo. ¡Jogón! ¡Jogón! ¡Jigna! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!